Comerciantes de productos de La Purísima del mercado Roberto Huembes aseguran que las ventas han estado bajas, pero tienen buenas expectativas en ventas para los próximos días con el pago del treciavo mes. Todos los tamaños de La Purísima, desde la más pequeña a la más grande, tenemos para regalías que la gente a veces viene a comprar, tenemos las que son las mascarillas, las toallas, atomizadores con la imagen de La Purísima, llaveros, tenemos rectablos, tenemos panitas, abanicos, purísimas para regalar y hay unas pues que no la gritan sino que la rezan. Tenemos empacadas las vírgenes para una rifa que vayan a hacer y la tenemos pues el precio de las más pequeñas le sale de 100 y hay de resina, hay de yeso, hay de los dos materiales, pues mira ahorita la venta ha estado un poco baja la verdad comparado a los otros años están demasiados, pues esperamos que ahorita con el movimiento de La Guinaldo y esas cosas vengan a visitarnos más gente. Hasta sueño con eso, que con La Guinaldo venga la gente, de por sí la comenzaron a dar desde el 17 a cada empresa, entonces yo espero que lo que van a hacer en cada oficina, porque de eso comemos nosotros, de los rezos de cada oficina, porque ya de los colegios no se hizo nada y aparte que hubo mucha tensión la semana de que los colegios se iba a hacer, algunos que estuvieron activos, pero no recibimos nada, hay empresas que este año no se han aparecido, que esta es un ejemplo, hoy yo ya tenía, el año pasado que tuvo bien fuerte la pandemia, yo ya tenía cinco empresas para la semana que viene y ahora está muy bajo. Estamos esperando que ya con los aguinaldos la gente de bota de la virgen venga a comprar sus paquetes para la purísima. Claro que sí, ya llevando por 25, 100, 50, se le hace un precio especial, ya tenemos gofio, cajetecoco de leche, coyolito, todo el dulce tradicional. Aquí estamos dándole la bienvenida a la gente para que nos vengan a buscar con los paquetitos favorables, tenemos de 10 Córdoba, de 15 Córdoba, paquetitos de 25, al alcance del precio del cliente, usted sabe que ahorita la economía está un poco baja, entonces le estamos haciendo paquetitos favorables al alcance del bolsillo del cliente. Para que nos vengan a comprar, le vamos a hacer precios favorables. La docena, los otros están a 280 y tenemos un más chiquito que sale a 180 la docena. También venden dulces. Sí, tenemos de todo precio, tenemos de 300 a 160, de 250, tenemos de 90, tenemos de todo precio, alcanza el bolsillo de la gente. ¿Cómo han estado las ventas? ¿Piensan hacerle precios a las personas que vengan a comprarlas? Sí, tenemos precios favorables porque por lo menos ahorita el caramelo subió, pero nosotros como tenemos mercadería que no hemos metido todavía, tenemos los precios estables, no hemos subido ninguno de los precios. Esperando que la gente venga a visitarnos, porque ahorita no están tan buenas las ventas, esperando que más adelante se levante. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.